Muy buenas chavales, aquí Felink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Sacerdote, sí, y Sacerdote, este arquetipo de sobrecuración, con la carta nueva del miniset, Gema Oculta. Para Pícaro y Sacerdote, se mantiene en sigilo permanentemente hasta que quiera todo atacar con esta carta, y al final de cada turno, restaura dos puntos de salud a todos los personajes amistosos. Por lo que es perfecta para activar todos los efectos de sobrecuración de todos tu esbirros todos los turnos, lo cual está muy pepino eso. Esta lista no es nada freestyle, esta lista es buena, está jugando varios jugadores en rango alto de leyenda, lo único que quizás no es muy popular ni muy jugado, porque le pasa como el Sacerdote Nagas, como si el Sacerdote Nagas incluso en su época fuerte, si que estuviese nerfeada la bendición de 5 de maná, y la Lady Bash, y todo eso, que ha sido un mazo así más bien de atraco, el Sacerdote Nagas, por así decirlo, ¿dónde está la legendaria? ¿Cómo? ¿No la tengo? Esta, esta. Antes de que nerfearan esta carta, y antes de que nerfearan también esta otra carta, es más bien un rollo Sacerdote Miracle, de jugar muchas cartas en un turno y hacer que los bichos sean gigantes, pues esto es ligeramente parecido, ¿no? Solo que es más centrado en abusar de las sinergias de sobrecuración. Para quien no sepa qué es lo de la sobrecuración, es una palabra clave nueva, una mecánica nueva que metieron para Sacerdote, allá por abril de 2023, que es que se activa ese efecto del esbirro cada vez que el esbirro recibe sanación que excede de su máximo de vida, ¿vale? O sea, cuando éste tenga 7 de vida, o la sanación se pase de los 7 de vida, se activa el efecto siempre. Que este efecto es bastante poderoso. Inflige 2 puntos de daño a todos los esbirros enemigos. ¿Lo activas esto múltiples veces? Pues varias veces que haces a todos los esbirros enemigos. Haces 2 en área, puedes hacerlo varias veces, por lo que puedes limpiar la mesa. Esto es literalmente el maestro del acero herido, con 1 menos de ataque, pero mucho mejor porque tiene el efecto este de sobrecuración. Aparte es lo mismo, grito de batalla, cuando entra se hace a sí mismo 4 daños, y el Adonis, legendaria de sacerdote, también hace eso. Grito de batalla, se hace 4 de daños a sí mismo cuando entra, y luego con la sobrecuración, cuando ya excede el máximo de sanación, 5 daños, un proyectil de 5 daños a un enemigo, puede ser también el héroe, a un enemigo aleatorio, está brutal la esquina, ¿eh? Y claro, estos dos son los que más querremos sanar, y para esos efectos de sanación tenemos el propio club de fans, de Danis y de Adonis, restaura 3 puntos de salud a todos los personajes amistosos, nuestro poder de héroe, otras cartas que nos ayudan a sanar, como Churro, Churro es espectacularmente brutal, que es una mala traducción, es funnel cake, sin más, no tiene una traducción del inglés de Estados Unidos a español como tal, pero bueno, está bastante bien porque además de sanar, nos puede restaurar cristales de maná, bastante tochito, Clérigo, la sobrecuración, nos roba una carta, muy pepino eso, y luego sanación relámpago, que en este mazo tiene mucho sentido, porque esos esbirros que se hacen de grito de batalla a 4 daños, los sanamos justico a full y más uno, por lo que se activaría el efecto de sobrecuración, que son el conductor herido, justico lo sanamos a full y activamos la sobrecuración, y el propio Edanis, así es que maravilloso. También llevamos un montonazo de cartas de coste 1 que son buenas por su coste, por ejemplo, animar muerto es espectacularmente bueno con el conductor herido, ya que lo resucitas a full de vida, ¿vale? Al no jugarlo desde tu mano, no hay grito de batalla, muy bueno eso. Y todos esos costes 1 los podemos duplicar con Pip la potente, que la buffaron, recordemos a 3 de maná, está bastante potente, y ya luego por cada coste 1 que hayamos jugado en la partida, vagabundo acaba costando menos cristales de maná, pudiendo sacarlo muy fácil por 0 cristales de maná. Y luego eso por 0 cristales de maná, sincronizar, puede sacar más vagabundo sediento, etc. Amanzul porque está rotísimo y renda en todos los mazos, básicamente. Por cierto, recuerdo que subí en los shorts de YouTube, TikTok, Instagram, incluso Twitter, un vídeo de un minuto de lore de Amanzul, para quien no lo haya visto aún. Bueno, catedral, un poquito de robo, tal, y luego el buenorro, que nos ayuda a sanar también a todos nuestros esbirros, otro de los BTS. Grito de batalla, restaura 3 puntos de salud a todos los demás esbirros, y por cada uno sobrecurado este se buffa más uno más uno. O sea, está brutal en ese sentido, ¿no? No llevamos a otro, al BTS que falta, aquí llevamos 4 de los 5 BTS, de los capoppers, bueno, no llevamos el spell legendario, aquí salen los 5 BTS. Y es el que nos faltaría, es también de sobrecuración, pero curiosamente parece que en este mazo ya no renta tanto, que es este, el rompecorazones. Nos faltaría este. Tenemos al jefe de Danis, o al prota de Danis, al buenorro, y luego los otros dos, el enano y el troll, están aquí en este hechicito, en poder sincronizar. Así es que bueno. Este mazo, ya os digo, está bastante potente, pero es un mazo más poco usado, porque quizá no es tan espectacular de ver, es bastante complejo de jugar, y tampoco es que sea tan decisivamente bueno, ¿vale? Es bueno en general, por ejemplo, esto va bien contra Druida, contra Paladines, pues en general también puede ir decente, porque con los dos en áreas pueden ir reventarle mucho, y es un mazo más bien polivalente. Pero esto es donde se va a ver más en contra, donde más veces te lo vas a enfrentar en rangos altos de leyenda, que es donde la gente ya, por lo general, juega casi todos los mazos perfectos, y se la suda el que el mazo sea bonito o divertido o no. Lo que le interesa es ganar. Si te encuentras un tryhard de esos que lo único que quiere ganar, puede que esté jugando este mazo. Igual que pasaba con el sacerdote Nagas, e igual que el sacerdote Nagas, que recordemos en el Mundial de hace dos o tres meses, de Hearthstone, hubieron dos jugadores de ocho del Mundial que llevaron sacerdote Nagas, sacerdote de coste uno, muy parecido a la lista esta. Y justamente el ganador ya era de los que llevaban el sacerdagas, el Pokestrain. Y era bastante bueno el deck, básicamente. Vale, ¿qué me quedó de manera inicial? Iluminar no lo sé. ¡Unda! ¡Que falta estadísticas! ¡Fantástico! ¿Cómo van a faltar estadísticas si me sale a mí aquí en HSRiply? Vale, pero es que son muy pocas partidas, menos de 360 partidas. Virgen Santísima. Y claro, faltan muchos datos. En Iluminar se queda un poquito pocho. Clérigo Calmes y Club de Fans y la Gema Oculta son claramente rentables. Luego, Catedral, Edanis y Pip. Y el Churro están bien, también, pero faltan estadísticas como para comprobarlo. No tengo osbirros de coste bajo. Creo que me voy a buscar las otras cartas que sí, que sé que son buenas seguro. Además es un Druid. Bueno, contra Druid de la ubicación tampoco habría estado mal. Pero fíjate, esto fácilmente sobrevive y ya empieza a pegarle. Muy fácilmente no me lo mata. Efectivamente, uno de esos Druidas 40. En teoría estos son los enfrentamientos buenos. Vamos al lío. Y los impuros caen. Él en principio no tiene forma cómoda de lidiar con esto. Bueno, puede que lleve Eclipse Lunar, pero bueno. Si gasta moneda ya, tampoco está tan mal. Eso fácilmente no roba y solo draga, ¿eh? Ah, pues sí que roba. Bastante raro eso. Ah, vale, Cactus, ok. El esqueletito. Vamos a ver. Opciones aquí. Puedo simplemente... Puedo tradear poder de héroe. No tradear para que esto no lo pueda sacrificar y poder de héroe para robar igualmente. O tirar este que saldría como 2-3. Y si no lo hago otra igual. Sería dejar este jugado ya. En mi experiencia simplemente robar y acumular minions está tochillo. Pero claro, Druida quizá debería ir acumulando ya mesa para ir matándole. Ok, honestamente no tengo ni idea. Voy a robar sin más. Esta canción casi ha terminado. Por supuesto me he puesto las skins de los BTS. Que es este de Danis. El otro de Danis. Y el... ¿Y cuál era el otro? El... El Anduin también, Cap-Oper. Sí, 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 sí. Vale, puedo hacer esto. Esto. Me encantaría tradear, pero es que es un 50-50 que es muy duro. Si sale mal. Vale, vamos a hacer esto lo primero de todo. Sana 3, como es sobre curación, robo una carta. Y ahora creo que sí que me renta tradear y tirar el churro, ¿verdad? Efectivamente. ¡Fuera! ¡Ay no, claro! Lo he pensado... Y por supuesto que le tiene que dar al 33%. Es increíble. Vale, pues nada, pues me quedo aquí. Lo he pensado después y dije, espérate que lo puedo esnipear. Y efectivamente lo esnipea. Efectivamente lo esnipea. Si no lo habría hecho aquí probablemente. O a cabeza, como he hecho el turno anterior. Protocolo de creación. ¿Qué querría del protocolo de creación? Protocolo de creación. El churro con clérigo carmesino está del todo mal. Ir sacando ya conductor. Este es que claro, lo tengo que ir curando. Gema oculta. Gemitas ocultas. No lo sé, sinceramente. Pero estoy bastante seguro de que me renta ir por aquí. Eso sí que lo tengo claro. Gema oculta o clérigo, tío. Tengo el churro. Supongo que clérigo es robar muchísimo. Vamos a ver ello. ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! Café en tacita. Para que no se te te la gente. ¡Canta conmigo! Además, son todos de diferentes razas. Este nada. El edanis humano. ¡Uhú! Mira, además este va a bajar muchísimo. Hago el trate de Balúe. Mira, no. Voy a pasar. Y los impuros caen. Este trate supongo que no está mal. El ir empezando a quitarlo. Veis, esto ya lo podría jugar y todo. ¡Ay! Lo he posicionado mal. El churro. Madre mía, hermano. El café no me ha hecho efecto todavía. Pero fíjate. Toda la sanación. Increíble. Vale, fíjate. Ni hace falta que haya jugado bien. Esto me recarga un cristal por cada pirro sobrecurado. Es decir, recargo tres cristales de mana. Brutalísimo. Sigo robando cartas con un demonio. Esto ya sale por cero de mana. Y me encantaría haber podido hacer esto, pero no puedo. Así es que sin más. Madre mía, puedo robar otras tres, tío. Que él con el efecto este de fatiga me la puede liar un poco, pero bueno. He vuelto a posicionar más otra vez por el tema del churro. Es increíble. No aprendo. Esto me va a costar cero con el descuento. Y supongo que por si hace debido proceso no sano, que ya tengo la mano absolutamente llena. Vale. Y aquí la idea es enseguida empezar a abusar de Edanis, por supuesto. Copiario. La luz canta. Y los impuros caen. Vale. Lo suyo es hacer Edanis, sanación relámpago y luego churro, ¿no? Aunque con tanta mesilla quizás es mejor hacer el conductor herido. Vale, no tiene tanta mesa en realidad. Vale, vamos a ello. Doble Edanis como que no va a ser posible. Lo que sí que puede que sea posible es otro... ¡Todos me animaréis! Mejor que haga esto. Claro. Lo quito esto ya del medio. Ah, pero entonces el orden... Vale, me la voy a jugar a acertar a cabeza, ¿no? Acierta a cabeza, por favor. No acertó a cabeza. ¡Falso fan! Hostión de cinco. Vamos a robar. Se activa el falso fan. Hostia de cinco. Aquí, por supuesto, quiero seguir sanando. Falso fan. Hostia de cinco. Y... ¿Tiro esto a alguno de estos? ¿O me lo espero para poder tirarlo en un vagabundo sediento o en otra cosa? Nada, supongo que lo dejamos así. Es bastante fácil que esto sobreviva y que pueda volver a sanar una absoluta barbaridad a la vuelta. Con las dos ubicaciones. Y que empiece la fiesta. Falso fan. Mira, mira. Quizás lo he hecho mal. Tendría que haber esperado a que tuviese esto aguantado. Y haber tirado por otra ruta como estos o algo así. Es posible. No puede romper mi caparazón. Lo bueno es que ya tengo el mana de haberlo jugado. Estoy rayado porque a lo mejor tendría que haber aguantado. Esperemos que no saque otro hechizo de naturaleza, que es muy fácil que lo saque. Y no me maten a ese. Bien, 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 bien. Sí, 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 sí. Maravilloso. Maravilloso. Este molaría poderlo activar. Vamos a ver si lo podemos hacer eso. Esto me va a sacar un clérigo seguramente, ¿no? Esto va a estar bien. Estoy ya que me quedo sin deck, ¿sabes? Y ahora quiero hacer este. Este se hace cuatro. Vale, poder de héroe primero. Efectivamente. Tengo que cambiar de trabajo. Ah, pero va primero de Danis igualmente. Qué pena. Vale, poder de héroe. Ah, no. Va primero este, ¿por qué? Ah, no. Ha hecho overkill, no sé por qué, pero vale. Fuera. Abominación. Eh, estoy ya que me quedo sin... Estoy quedando con demasiadas cartas. Este mete una hostia de cinco. Ah, mira, perfecto. Otra hostia de cinco. Falso fan. Y sí, el orden lo he hecho mal porque ahora podría haberle metido un puntito más de daño. Si pierdo por un daño, pues ya está. En los comentarios feeling misplay. Firmado, Manolo 57. Vale. Da, da, se viene. Eonar. O sea, el próximo tú no puede que se venga la locura máxima. Pero fíjate, a mí las cartas de fatiga... ¡Wow! Lleva eso. Claro, al ir a fatiga... Eso supongo que no le sobra, ¿no? Si juego esto, activo estos dos otra vez. El problema es que este va primero, lo que he dicho. Da, y el anís me lo mata ahora, ¿no? Vale, pero este ahora irá primero. Falso fan. Esto es para pillar a dos vagabundos sedientos por cero de maná, lo cual está bastante bien. Vamos a ver, vamos a ver... Esto está bien... Totirón. Interesante. Pium. ¿Gema oculta mejor? No creo, ¿no? No. Estos son por cero. Y ahora es esto, tal que así. Sobrecuración. Le mato ese ya, pero se ha sanado un montón. Este supongo que lo suyo es que me espera, que se muera esto. Para que me resucite esto, porque ya un clérigo, ¿para qué? He robado una absoluta barbaridad, básicamente. Pero perfectamente el ahora me hace tema de... Tema de Eonar, copia y todo eso. Honestamente, no sé si lo he jugado mal, ¿vale? Honestamente, no sé si no lo he jugado bien. Pero bueno. Drida está bastante roto. Eso también es cierto. Pero al menos me sirve para que veáis cuál es la idea del mazo, ¿no? Cuáles son los combos, las sinergias y todo eso. En ese sentido, sí. Sí que ha estado aceptable. Madre mía. A ver, a base de varias áreas de estos... A priori podría limpiar la mesa, pero evidentemente es bastante complicado. La promesa de la naturaleza. Tengo a Manzul, pero no... No creo que sea suficiente. ¿Y esto? Ah, vale, esto es Created by. Created por... ¿Dónde la protectora? ¡Ah, el spell de 2! Vale, vale, me he quedado rayadísimo. Iluminar. A ver, puedo hacer 1, 2, 3... Y aún así estos no se morirían. Un 3 en área, pero esos no se morirían siquiera. ¿Esto se podría sanar? Es que estoy en 3, 4, 5... Tendría que gastar ya... Si quiero robar de aquí, tendría que gastar esto. Tendría que gastar esto. Y eso ya sí que me lo rompe totalmente. Pip no le he podido dar value en el game. 1, 2... No, me falta siempre algo para poder limpiar a tope. Me falta siempre algo para poder limpiar a tope. No, estoy inviable ya. Supongo que en el momento en el que el rival te hace estas cosas ya te quedas fuera, básicamente. El potencial de aceroz. Un mundo libre de maldad. El lore. Un mundo libre de maldad. No sé. No, esto ya ha perdido. Sana a todo. Y se activa el efecto de sobrecuración. Además es que tiene una Eonar en la mano, ¿no? Por si quiere seguir. Y bueno, la mano llena y el deck lleno. Falso fan. Me ha faltado el atraco con este, diría yo. Pero no sé en qué turno concreto. Es que esto es lo típico de... Vale, sí, puede a lo mejor dar la sensación subjetiva de que se ha jugado mal. Pero la idea es, en qué turno concreto, qué jugada concreta habría sido la que cambiaba. Eso es lo que es interesante saber, ¿no? Y yo ni siquiera sé responder a eso. Porque así es como se mejora. Preguntándote qué jugada concreta era la que mejoraba la cosa. Por cierto, no lo he dicho, pero estoy en el servidor de América. Bueno, no sé si lo había dicho, en fin. Estoy en el servidor de América. Que las experimentaciones en Europa me salen carísimas. Ay, se ha perdido la entrada estelar de Danis. Sale muy chiquita ahí. Hora de robar corazones. Vale, me lo quito todo. Buscamos el clérigo. La ubicación está muy bien. Es paladín, por cierto. A ver si con el conductor herido vamos dándole caña. Y dejamos ubicación por ahora. Club de fans. Me mola el concepto. Que por cierto, rotarán todas las ubicaciones de asesinato en el castillo de Nathria. ¿Imprimirán nuevas ubicaciones para diferentes clases? Dios santo. Pues nada, vamos al lío. Esto aquí no es locura, pero no creo que sea lo mejor. Simplemente para pulper el escudo y vino tampoco me llama mucho. Esto cuando empiece a robar cosas de sobrecuración, pues empezará un baile bastante bonito. Y los tengo que posicionar todos juntos. Feeling. Recuerda. Nada, aquí no consigo nada. Pasamos turno. Yo ya os digo, me enfrenté una vez... Mira los corazoncitos cuando usa el poder de eres. Me enfrenté una vez a un sacer sobrecuración. Estuvo los 4 o 5 primeros turnos sin hacer nada. En un turno empezó a jugar 3, 4, 5 cartas en un mismo turno y me arreventó. Y yo en plan... Ah, bueno. Perdón. Mira, aquí si lo primero que he jugado al conductor herido es resucitar es brutal, ¿no? Por uno demanda resucitarme al otro. De hecho lo jugaría. Si lo robo, lo juego inmediatamente. Aunque me lo maten gratis. Niño, róbate algo jugable. No, no. Si es que esto no me sirve para hacer nada. Con esto no puedo hacer nada. Esto es resucitar un epirro de 3 o menos. Confío bastante en el potencial de combat de este deck, pero bueno. Regalar tantos turnos... A ver, que tampoco he regalado tanto, he jugado a este, pero... Me está partiendo la cara. Venga, el conductor herido, por favor. Corre. Nada, el juego no quiere que gane. Es increíble. Me muero. 9, 10, 11... Voy a gridear todo. Confiamos. Confiamos. Si me tira segundo por Kelfalas, pues me muero y ya está. Next game. Es que hay que ganar, ¿no? Hay que sobrevivir. Es que en cuanto entre algo bueno de sobrecuración, el haber ahorrado todas las sanaciones me ha rentado un montón. De hecho, lo que me ha pasado en la partida anterior, que me ha faltado más efectos de sobrecuración para... Le falta uno para letal, ¿no? Bueno, si soy la piedra, pues me muero. Y tiene preparación para la batalla. Buenas noches. En la versión de recluta pura. Pues nada. Vale, nueva partidita. Tenemos club de fans y gema oculta. Este tipo de enfrentamientos supongo que son los malos en teoría. Porque en un área me revienta todos mis bichos tochos, por mucho que estén bufados, por mucho que estén sanados, etc. Aún así me quedo las cartas que se suponen que son las buenas. Que me activan los efectos de sobrecuración. Doble churro. A ver si va entrando el clérigo también. Y la gema oculta. Ahí está. El que la gema tenga sigilo, pues... Al guerrero como cualquier área le da exactamente igual. Conductor herido, vale. Esto es lo que... Fíjate, con esta mano simplemente contra el paladín habríamos ganado seguro. Pero... Me sale contra guerrero. Bueno. Y eso puede que sea el forjar de tres de mana. Así es que, pues... Estamos un poquitín jodidos, ¿no? Eh... Edani se muere justamente, sí. Tiro esto y esto para provocar que tire el área de tres. Supongo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? No entendía nada. Pip. Fíjate, pip me parece un buen turno de transición. Duplicar dos churros está bastante bien. Esto prefiero no sacarlo del sigilo. Me encanta la animación de la poti. Y estos churros pueden ser tochillos para el Edanis. A ver si le baiteamos el spell. Porque la gema está en sigilo. Y tampoco es tan horrible hacerlo ya. Tipo, tiro, tiro. Pip, la potente. Ah, no, está agarrándole el sombrerido. Vale, vale. Vale, vamos a ver. Eh... Supongo que tirar por aquí para limpiar la mesa... Es lo suyo, ¿no? El buen horror. Puedo jugarlo también. Aunque muchos de estos efectos me gustaría con al menos un clérigo en mesa, tío. Pero bueno. Son tres, cuatro... Con poder de héroe. Poder de héroe. Vale, tiro un churro. Vamos a tirar un churro. Un churro está bien. Ay, me queda raya ahí. Si me digo, ¿por qué no se activa? Claro. Todavía le falta. Y ahora puedo activar esto. Y al final de turno se muere. O tirar esto ya. No limpia todo con el área. Si tiro esto. Entonces prefiero hacer esto. Ya lo hago así. Porque no quiero sacrificar ninguno de mis minions. Este lo quiero mantener en sigilo. Y que tampoco pega tanto. Y esta tradear habría muerto. Vale. Full grito de batalla el tío. ¿Ok? Aquí es donde yo creo que me renta ir a full. El problema es la camorra. O sea, esta mano es muy de meterte con todo. Pero claro, la camorra me humilla. Por eso es por lo que yo he dicho al principio de la partida. Que creo que es mal matchup. Pero bueno. La dura es vida, ¿no? Además creo que me renta de primera sanar a fulla de danis. A ver si va a cabeza. Sí. Me renta... Hombre, tradear esta... Porque además contra la camorra voy mejor. Nah. No. No me gusta hacer eso. Además Highlander. Es que puede que no tenga la camorra fácilmente. Falso fan. Bien, a cabeza. Ahora sí. Esta era la idea de hacer este orden. Muy bien el orden. Fantástico. Y ahora es... Ahora ya no sé si tradear o no. Vamos a jugar 50% de que se quede perfecto. Maravilloso. Se ha quedado perfecto. Pues ya a partir de aquí es... Supongo que sí que All-In. Esto otra vez. Esto otra vez. Está muerto. Está muerto. Todo sincronizado. ¡Dios! Falso fan. Falso fan. Falso fan. Falso fan. Vale. Ay. Menos mal. Por fin. Ya estaba con la espinilla clavada. Vamos a ver. Pero ha sido en parte porque todos los hits de Dani le han ido a cabeza. Que era lo que tenía que pasar. Así es que bueno. Supongo que compensando lo de antes. ¡Killer Queen! Es una yo-yo referencia. Vale. Siendo druida hemos visto que es muy pasivo. Y quedarme esto creo que está bien. Esto está muy bien. Voy a tener todos los efectos de sobrecursión. No me lo va a poder matar además. Y esto voy a ir robando desde turno 3. Que me falta eso. Que bueno. La otra partida contra druida me hinché a robar. Y creo que hago clérigo igualmente turno 1. Esto voy a sanar desde turno 2. Puede que además sea agro. No. No es agro. El fatiga que le encanta a la gente esto de meter 40 cartas. Y que te veas recompensado en lugar de puniseado. Y los impuros caen. En el peor de los casos solo robo una. Que está bien. Y curvamos que es lo tocho. Al final en este videojuego. Falso fan. Me los voy a poner de izquierda a derecha para acordarme el orden en que los he jugado. Para saber que se activa primero. ¿Vale? Porque se activan en el orden en que los invocan los efectos de final de turno. Entonces me los voy a posicionar yo a propósito así. Para... Uy. Segunda gema. Y la curva afil. El churro lo tengo que aguantar. Protocolo... Ahora mismo no lo veo claro. Nada. Sí, es catedral. Es catedral lo suyo. Vale, esto está guay. Y lo voy a mantener en sigilo, sí. Es que puedo mantenerlo en partida todo el tiempo en sigilo. Para asegurarme de que tengo... El efecto de sobrecuración es mucho más importante que el daño que vaya pasando. Vale, aquí es... Ya tengo buena mano. Vamos a aguantar el churro para efecto de sobrecuración. Más que cualquier otra cosa. El tío va volando. Vale, puedo hacer estos dos y robaría cuatro cartas. Está bastante bien eso. Hacer algo con este estaría interesante. No, está muy bien lo de robar cuatro, sí. ¡Fuera! ¡A dominación! El iluminar nos da esa velocidad que va a venir muy bien. Si tira debido proceso no me preocupa. ¡Fuera! ¡Abominación! El posicionamiento... Para evitar... Robar si no lo quiero, quizá... No sé. Puedo elegir si quiero robar una, robar dos... Robar ninguna no, pero bueno. Vale. A ver, veamos. Puedo robar lo que salga de aquí, ¿vale? Esto por cero. ¿Por cero qué quiero? Por cero no. Por cero esto, quiero decir. Sí, tiene sentido, ¿no? El descuento es mayor. Ahora. Me gustaría matar eso... Y poderle pasar daño a cabeza sin perder minions. Complicado, ¿no? Pido mucho. Falso fan. Perdón, ¿eh? Entra en bucle. Trae de value aquí. 5, 6. Perder eso. No gasto esto. Mi cerebro va... Ah, interesante. Bueno, voy a hacer esto. Falso fan. Segundo de estos no creo que me rente demasiado. Voy a tirar el churro al final, gente. Es que lo del churro es lo que más me raya de todo, tío. ¿Y si sacrifico un clérigo? Voy a sacrificar un clérigo, venga. Abominación. Otro churro por cero de maná. Y puedo sacar otra gema. Venga. Otra gema. Me infla a robar como un demonio. Empiezo a pegar ya con alguna gema. No. ¿Sí? ¡Ah! No sé. Está el sigilo, gente. El sigilo es demasiado interesante. Vale, a mí le da alguna. Pero bueno, no drama. Quiero aquí ya mi minion tocho. Quiero mi minion tocho. Y no sale. Mi minion tocho es ese Danis, básicamente. To tiro... Veinte de armadura. Y efectivamente debido proceso. Doble debido proceso. Fantástico. Tío, es que... No sé, hermano. Te juro que no sé. Te juro que no sé cómo hacer esto. Falso fan. ¡Madre mía, niño! Te calmas. Y por supuesto que muero Danis. Y claro. Ya cuando tengo exceso de recursos es cuando robo el Danis. A ver, esto va a pasar. Puedo sacar el vagabundo. Esto que me da. Me da un tonto de estos. Que no quiero para nada. Estos dos vagabundos estarían muy tocho. Falso fan. Y este... Que sane un par de efectos está bien. Consigo solo uno. Tendría que usar poder de héroe o churro para activar otro. Vale, pues voy a hacerlo así. Y ya con esto limpio todo, ¿no? Lo único que voy a milear una carta, pero bueno. Se activa sobre curación. Se activa sobre curación. Nada, haber quemado de Danis supongo que ya ha perdido. Qué fumada, tío. Qué fumada. Es que al principio va muy lento y al final va muy rápido de robar cartas. No hay una buena opción siempre. Ha tirado en el nutrir, pues ya está. Nah, he perdido seguro este match ya. He perdido seguro este match. Nah, voy a dejar de perder tiempo. Contra Pícaro. Con Anduin BTS. Vuelve a las dos. A ver qué tal. Me lo quito todo. Busco ubicación, clérigo, gema. Que son las salidas claramente fuertes. Ahí está la gemita. Pícaro tiene que sacar algún área de las de excavar. Para matarme la gema. Y como va a tardar en suceder eso, voy a hacer gema ya turno 2. Y me la dejo hecha. Ese gasto de mana. Además puede que le quiera tirar catedral. Me sano. De hecho, lo que me pega con la pala. Que también mola. Al final dice esconderse. Y a lo demás no tengo ni idea. Entiendo que la idea es que es una gema muy brillante, muy valiosa. Y por tanto se esconde para que no la secuestren. Pero ya después de eso ya el resto del lore me lo pierdo. Esa carta se lleva por sinergia de Velarok. Es una forma más de activarse Velarok. De forma fácil. Lo que voy a robar el próximo turno. Conductor o ubicación. No tienen descuento ninguno de los dos. Sanación relámpago ahora mismo no me aporta nada. Catedral suena que es lo suyo, ¿no? Aunque el conductor diría yo que es lo tocho. Conductor con esto. Ya limpio eso. Claro, que si me juega un protesto o unas runas me humilla. Vamos a pillar esto que me da rollo. ¿Tiro este para limpiar ese? Probablemente, ¿verdad? No jugar demasiado pasivo. Aunque este para que se coma el protesto o las runas está muy bien. Venga. Pero es que no lo voy a jugar ya a la vuelta. Voy a hacer esto ya. Voy a hacer esto ya. Ha sanado solo a un minion. Ha sobresanado solo a un minion, que es a la gema. Pues más uno, más uno. Pero sí, el poder lidiar con el 2-2-S y que no me esté dando para el pelo todos los turnos. Y que luego al final no me da tiempo a gastar muchas veces las cartas. Así que creo que está bien. Hay un montonazo de decisiones pequeñas que influyen un montón, tío. Por supuesto tenía la púa. Y el ilusionista que es durísimo. En general. El posicionamiento. Clérigo. Vale, puedo usar Clérigo ya para robar una y descontar estos. O aguantarlo para el próximo turno. Voy a tragar un montón de daño si no empiezo ya a ponerme esa. Pero yo creo que necesito carta y debería aguantarlo para el próximo turno junto al poder de héroe. Y quizá otro efecto de sobrecuración como churro. Sí. Sí, casi seguro. El secretito es lo que pasa. Es que ahora me puede humillar. Ahí viene. La clásica de picar jugando con cartas de mago. Y que te revientan y tú... Churro. Muy importante que no sea anti-minion. Muy probablemente sea anti-minion. Es counter, evidentemente. No puede ser otra cosa. Así es que gasto esto primero. Bueno, puedo robar primero. Gema oculta. Da igual, ¿no? Lo hago todo, de todos modos. Era counter, vale. O sea, esto lo he hecho asumiendo que era counter. Si no lo llega a ser, era un poco desperdicio, ¿vale? Recargo dos cristales. Y puedo tirar esto para robar otra más aún. El track de Balue no me desagrada, ¿vale? Pero yo creo que la sanación pasiva a todos los turnos, además, a mi héroe. Cristal sana 2, nivel 1. Yo creo que esto es incluso mejor. Un poquito tóxica, además. Vale. De esto encontrar el conductor puede estar bien. Probablemente no me rente forjarlo, por pura velocidad. ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! Los colosales me pueden enjoder los bichos en sigilo, pero vamos, ahora mismo los bichos en sigilo tienen un Balue brutal, ¿eh? Aquí la carta nueva. Aquí la carta nueva lo está petando. La luz quema. Eso viene bastante bien contra esto. Contra el excavar de 2 de maná esto viene bien. Churro me llama mucho. Churro no me permite sobrecurar igualmente. No me permite tirar protocolo en este turno, sí. Protocolo, conductor, churro. Eso es lo que me gustaría hacer. Entonces, un protocolo sin cargar en conductor en churro. Es el play, ¿verdad? En poder de héroe, club de fans. ¿Verdad que sí? Porque así limpio todo esto. Conductor. Pip está mejor. Pip está muy bien, ¿eh? Pip y duplicar todo esto está tochísimo. Me gusta bastante. Es que además estos bajan mucho. Ahora, un churrico. Le quemo la luz con esto. Le quemo la luz a esto. Pip y ubicación. Y estos 2 por 0. ¿Qué os parece? Quería haber pegado ya porque digo yo... Esto ya solo... He ganado ya el game. A no ser que me juegue un colosal de estos que hacen un efecto de área tipo gigaleta. En el resto de casos he ganado. Entonces... Si ya he ganado, pues estoy perdiendo daño. Y si me hace un área, estoy perdiendo daño. Por lo cual, ya si rentaba ir a tope. Aparte de los provocares. Así es que bueno. Deseadme suerte. Evidentemente. Es que es una cosa increíble. Es una cosa impresionante. Y por supuesto el paso de las sombras. La carta más tóxica que existe de pícaros desde tiempos inmoviables. Que tiene una sinergia absurda. De hecho he ganado literalmente solo porque le ha salido eso. La próxima mesa que meta, me la limpia con esto. Me quiero morir ahora mismo. Y de paso asignar a todas las personas que deciden que paso de las sombras siguen estándar. Ay Dios mío. Literalmente he perdido por... Uno entre doce colosales que hay. Ay, doce no. Eh, trece. Colosales hay. Pues nada. Y no, la esta de... No, es RNG Hearthstone. No, un pijo. Paso de las sombras está rotísimo. Está rotísimo. Es una carta súper toxis, súper absurda. Que forma parte de todas las dinámicas estúpidas que van con pícaro. Todas. Ya está. Increíble. Increíble. Es que ni el Neptulón me reventaba tanto. Pero bueno, ya está. Voy a echar un último gain. Y si no, pues nada. Otra vez druida. A ver si le puedo atracar antes de que juegue 100.000 de armadura y 100.000 cartas en un turno. No, deja que te cante una canción. Protocolo... Pues no lo sé. Si contra druida está bien el protocolo. Si soy sincero. Me da la sensación de que sí. Fíjate lo que te digo. A ver si filtramos el Edanis por ahí o algo. E igualmente como al principio quiero mucho robo y tal. Coinear lo veo decente, eh. Con esta mano, sobre todo. A ver. Y sale de turno uno. Ah, no. No es... No es 40. Otra vez el tonto ese. Vale, pues supongo que juego esto. Y tenemos que jugar tempo. No sé si con esto, con este otro. Este probablemente es mejor. Vale, a él no se le muere nada todavía. Claro, pero me trabea. Me trabea y eso es un problemazo. No quiero que me nipee. Madre mía, es que nada. Este se me muere ya. Supongo que tiro esto. Es la menos interesante. La que me puedo permitir más perder. Poder de héroe y esto también puede que sea lo mejor. Es que como sea el rampeo y solo con el cactus me haya ganado el early game, es ya para cortarme los huevos y nerfear incluso el cactus en druida. No se puede hacer todo perfecto. Early game perfecto, rampeo perfecto, late game perfecto. Nada, esto no hay buena salida ninguna. Voy a tirar este, es lo que menos me desagrada. Nada, voy a tirar esto también porque se me puede quedar muertísima perfectamente la carta en la mano. Ahora me matarán al tonto este. Vale, próximo turno podemos hacer esto y esto. Y ya limpio todos los esqueletillos. Ojalá sea agro. Me viene muy bien que sea agro. Si tengo el conductor herido. Y no es agro, efectivamente. Domina ser el early game con una única carta. Y luego ya a bailar. A ver, a ver, a ver, a ver. Este molaría que no se muera, pero no sé cómo evitarlo. No, si le cae el ennipeo me tengo que joder y fin, ¿no? No hay otra. Vale, pues forjo esto y ya está. La música. ¿Me renta gastar esto? O mejor tiro por ubicación más esto. Lo que está haciendo con una única carta. Me está ralentizando un montón todo el early game. No sé si me renta ir por otra vía e intentar en un mismo turno hacer varios efectos de sobrevolación. No, es que sería ya de danis y tal. Esto. Vale, es muy fácil que ennipeo aquí. Vale, voy a hacer esto. No veo claro otro play. Vamos, sobrevive Perkin. Evidentemente no sobrevivió. Y ya está. Prefería mantenerlo en sigilo, ¿vale? Aunque fuese poco probable los dos daños, valoraba muchísimo más la pequeña posibilidad de que sobreviviese y mantenerlo en sigilo. Estos son los minions, no al héroe. Sí, definitivamente el Sacer este en teoría va bien contra Durida, pero no sé yo si es que el Mulligan no lo hago perfecto o malas partidas o lo estoy jugando mal o una mezcla de varias. Pero sí, me estoy acordando de que vi, no sé si es a Feno Ameati, decir que Durida va bien contra todo, excepto contra Agropreest. Le llamaban este deck Agropreest. Vale, esto lo puedo limpiar. Poder de héroe. Este. La cuestión es que hago con el resto del mana. Clérigo. Clérigo es perfecto ahora mismo. Lo que pasa es que ya hemos visto lo que pasa antes cuando tiró el Clérigo a Cacoporro. Bueno, esto lo quiero en hechizo casi seguro. Por abusar de cristales de mana. Y que voy a pillar muchas cartas con Clérigo y eventualmente cuando él tire el debido proceso, ¿no? Pues no sale el Clérigo. Ese soy yo. Estoy en la mierda porque no ha salido el Clérigo. Este sé que más adelante va a ser God, pero ya me dirás tú. Pues... Pues nada, supongo que quiero limpiar ese. Esto. Supongo que sí. Hostia, el que no haya salido el Clérigo es un destrozo absoluto. Ahora no tengo cartas. ¿Ves? Es que la otra partida era... Me quiero acumular cartas para poder hacer buenos combos. Cuando lo consigo ya el rival ha ganado ya porque ha conseguido rampear un montón y hace mil de armadura. Y ahora es lo contrario. No estoy llegando. En resumen, si es la clase tan jugada y tan famosa y no la enfrentamos tanto es porque está rotísimo en casi cualquier contexto. ¿Qué hago yo con esta mano, gente? Ya me diréis vosotros porque ya a mí no se me ocurre. Que por cierto, otro minion con último aliento del cactus. Muy bueno eso. Ah, supongo que tiro uno de estos. Y ya está. Claro, es que la idea era que hubiese salido el Clérigo del protocolo de creación. Porque luego cuando he dragado, me salía la catedral, pero... Además, la catedral por tres en este matchup también es lentísimo. ¿Qué minion ha sacado de la gema? No me he fijado. De ahí ha sacado el gigante naga. Veinte de chapa. Que por cierto, el nerfeo lógico que he visto a esto, que se lo vi decir a Meati, que tiene bastante sentido, es... Que la sanación sea... Que la armadura sea no el coste de maná, sino la vida del minion. Tiene bastante sentido. La otra opción es que robes un minion aleatorio, en lugar de descubrirlo. Esto no sirve porque esto cuesta cero. Ah, bueno, tiro a Manzul, claro. ¿Y si tiro esto y saco un coste ocho? O una copia de este, ya ves. ¿Kolake o Kingcrash? Supongo que Kingcrash, aunque tampoco te creas que está tan claramente mejor. Sí, sí, la copia aquí es brutal. El bicho a full de vida con el efecto de sobrecuración. Son una cantidad de estadísticas espectaculares. Mucho mejor que eliminar. Y por supuesto, tiene la respuesta buena. Tiro a... Bueno. Bueno, gente. Se ha intentado. Yo lo he intentado. El mazo, en teoría, es bastante bueno. Supongo que tienes que ser top 100 de tu servidor o del mundo para jugarlo perfecto. No lo sé. Pero bueno. Bueno, en teoría, según he escuchado a gente que normalmente sí que está en top 100, dicen que el mazo es muy bueno. Ahí ya ni idea, sinceramente. Hemos visto la gema oculta en acción. Hemos visto un turno de Danis y de la Donis bastante tocho. Así es que ahí lo lleváis. ¿Recomiendo este deck? Pues como ya habéis visto, es una fumada jugarlo. La parte buena, que las legendarias no rotan. Las legendarias no rotan en la próxima expansión. Son tres legendarias. Con que tengáis dos... Amanzul se juega además en todos los mazos de Sacer. Y Pip casi que se está jugando en casi la mayoría también. Así es que bueno. El Danis Diamante lo dieron en un pase de pago de su expansión del festival legendario. Así es que muchos lo tendréis. Así es que si lo tenéis y tal, y queréis probarlo, si tenéis el mazo ya hecho, adelante, ¿no? Nada más, gente. Eso es todo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos pronto. Hasta otra... ¡Tu mundo está condenado!